La uniformada continúa haciendo las indagaciones para determinar los culpables de la muerte del ciclista y miembro de la Fuerza Aérea Dominicana, Eury Rafael Paulino, de 25 años, como también del raso de la policía Juan Carlos Pérez, de 22. Y también resultó herido el raso de la policía José Matos Rosario, quien se encuentra interno en el hospital. Y además fue internado en un centro médico privado, Pedro Daniel Polanco Veloz, quien presenta heridas múltiples de perdigones en distintas partes del cuerpo. Las heridas se las produjo al primero, el segundo de las víctimas, quien a su vez también le ocasionó la herida de bala al raso de la policía que se encuentra interno. Fue apresado, horas después, Carlos Andrés Jiménez Cordero, Arias Carlos Berger, quien portaba una pistola marca Glock calibre 9 milímetros y una escopeta marca Pegasus. El caso está siendo investigado. Han surgido varias versiones del hecho. Mientras que fue condenado a un año de prisión preventiva el raso de la Fuerza Aérea Johnny Sosa Contreras, ha acusado de matar al comerciante Wilfredo Vidal, hecho ocurrido en la avenida hispanoamericana de esta ciudad. El raso de la Fuerza Aérea de la República Americana declara a las autoridades, a los investigadores, que él estaba componiendo, integrando una patrulla junto con la policía, que al llegar al lugar a esa persona le hicieron pares, no se detuvo, y él le hizo un disparo a las llantas, pero el tiro, el proyectil fue a parar a la cabeza de esta persona, quien falleció horas después. Usted es Santiago y para Teleoticias, Luis Tinidad.